Toca de espalda, pero lo mamaron químico El corazón es que nada se le da No hay bendito y oscuro, un selector Hablé con Dios anoche Me dijo que era el próximo Que me cuidara de la calle Y de todo su ambiente tóxico Bebo como un ruido a cara Es la energía que cargo Y no a cara, porque si no me lo cargo Está hablando el cantante de los narcos Y por esto me están buscando los sapos De vida a cara, es la energía que cargo Y no a cara, porque si no me lo cargo Está hablando el cantante de los santos El cantante de los santos Corriendo sobre verdes Pa' ola Skymax, olvido mi rostro De tanto pecar, no puedo dormir Me siguen los monstruos De tantas medias, se me sale el alma El chico me da el dolor Corriendo sobre verdes Vivo como un rock'n'roll La edad meIndia me palie Y me voy a cruzar la usa Y eso, que yo ni tengo visa Estoy viviendo en un motel Con unaputa.com oh 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 Ve a cara, es la energía que cargo Y no a cara, porque si no me lo cargo Está hablando el cantante de los narcos Y por eso me están buscando los sapos Había cara de la energía que cargó No han cara porque si no me los cargó Está hablando el cantante de los fantos El cantante de los santos Ahora Skymax, olvido mi rostro De tanto pecar no puedo dormirme, siguen los monstruos De tanto me des, se me sale el arma, el chico me desdoblo Corriendo sobre Versace Bajo la Skymax, olvido mi rostro Uh, en roda Ella, yo, 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 yo La cara, yo tengo esa cola Deja, de chingado, mi favorito, me lo escucha, girl Como traor me muan putero, yo en billetes del cielo Yo soy amante a los cueros No sabemos que logro Más de todos Y hoy, yo, 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 yo Yo soy un cabrón Y hoy, yo, 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 yo Que hacer un cabrón Oh, ok, ok, yo Oh, ok, ok, yo Put your hands out, nigga put your hands out Ok, 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 ok Dice, dice, ah Soy classic, como un 10 con técnica exquisita Nena sé que todavía me necesitas Aunque estés callada, tu corralo grita Yo saco unos buenos versos y el mundo se agita Ella saque la sombrilla que hay diluvio de rima Se aproxima una tempestad divina, hoy la soledad castiga Pero mañana premio y se me marcan las costillas Preso de una pena que envenena Y no la cura ni el tiempo, baby lo lamento por mi comportamiento Me rayé la torre con los textos, siempre por la loma y buenos vientos La calle de este niño me educó con el ejemplo Coma calladito para que repita Jamás fallarle a las personas que están si las necesitas Mi rap es un espectáculo lleno de fintas Baby ya me conozco todas tus cintas Trato de no cometer los mismos errores Estoy buscando la ruta para que los míos tengan días mejores Pumba pa los insabores Demas de los que aconsejan y enrolar las flores Seguidores de sueños lejos de sus planes Acá el único sistema es que todos ganen Todo con calma no me gustan los afanes Hacer lo que me gusta y solo que mi mente se aclare Y ya nada la mancha, rap en banda ancha Quemando esas rosas desde la misma cancha Pero nos trasnochamos pa' que mañana sean lancha A veces la vida te arrasa como avalancha Corto la mala racha con versos progresivos Mis letras no me dejarán en el olvido Agradecido por lo que he tenido Y ya no me reprocho por lo que está perdido Nada me sorprende Y valoro al que sus valores no vende Nosotros todo el día prende y prende No me desencajo con poderes de la verde Manejando a mi ritmo como Juan Román Riquelme El humo me envuelve, cuarto con saumerio Letras con misterio Jóvenes que no tienen remedio Porque nos negamos a estar en medio Llegaremos hasta arriba con voluntad y criterio Con voluntad y criterio Llegaremos hasta arriba con voluntad y criterio phones de irte a tu Y ya 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 La saloriaría de emergencia La glock tiene más disparos Un call, un call Las plantas llevan más disparos Sando el estirado en un call Un diablo se nos lleva Atención, tenemos tu location Te la quitamos con la máscara de Jason Yo tengo a yo y el feo por mi alma competencia Pero estoy claro que no soy de esta dimension Mis putas todas son fashion, codizados, soy la fe Nada de anillo, sino el ché, mucho río Estoy cansado con lo cambio y con lo muerte Por eso lloro, me lloro como un niño De lo que no hay De lo que no hay, de lo que yo la amo Pero de ti no estoy A lo mío voy, a lo mío voy Si algún día yo tengo que darte Mi fuerte doy, fuerte doy, fuerte doy Son fricas como esas putas de plástico Me lo maman en la cara, esto fanático Una puta me ha quitado lo romántico Las pills me dejaron bien lunático Bien lunático, pienso en hacer dinero Esa puta nunca me ha dado lo que yo quiero Yo voy con lo mío y no me desespero Que sigan oyendo que se van pa'l agujero Y el lobo, fuego En mi habitación, prendiendo el membrón Junto a unculo.com Ella es una mala, no pasa nada Lo más rico es la city Tengo de todo, lo bueno y malo De toda la piqui Vete pa' acá, tú eres mi fan No tienes nada, na' Dueño del trap, con las pa' acá Ellas no son mi brada Hablan mal de mí, pero en mis espaldas Ellos no hablan nada, si escuchan las balas Ando con las globes, con los de mis palas Tengo pa' dejarlo abajo de las matas Uh, abajo el piso Ey, vente para acá, tus temas suenan guiso Uh, 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 ya Lo más pegado el trap Y ahora qué, que tenemos un billete y este Por acá, ya no somos los fieles de flete Estamos más pegados que un cohete No llegan y con mil cohetes Son fricas como esa puta de plástico Me lo maman en la cara, esto es fanático Una puta me ha quitado lo romántico Las pills me dejaron bien lunático Bien lunático, pienso en hacer dinero Esa puta nunca me ha dado lo que yo quiero Yo voy con lo mío y no me desespero Que sigan oyendo, que sean pa'l agujero Tratan de tocarme pero na, na, na Si tuvieras como roncan pero na, na, na Pero dime que tú quieres solo rap, bla, bla Ando con las que me suena solo arrancan, can, yeah Tratan de tocarme pero na, na, na Si tuvieras como roncan pero na, na, na Pero dime que tú quieres solo bla, bla, bla Ando con las que me suena solo arrancan, can, yeah Estoy en la mía buscando progreso Mami reza por eso, el socio está preso Los menores en el barrio vendieron a ch El enano me dice que roncaron duro Cuando vieron al diablo escondieron su culo Mami te lo juro Que cuando te agarro me envuelas un culo Los billetes de 5 y 10 y 100 son mi futuro Me viro pa' atrás, prendo el fila y me quito el estrés La reto cuatro mil pies Tratan de tocarme pero na, na, na Si tuvieras como roncan pero na, na, na Pero dime que tú quieres solo bla, bla, bla Tratan de tocarme pero na, na, na Si tuvieras como roncan pero na, na, na Pero dime que tú quieres solo bla, bla, bla Ando con la que me suena solo roncan, can, 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 can 6 pm se cierra el telón Siempre alerta, las paredes se escuchan en mi callejón Prendo vuelo en modo avión Me pierdo por el humo de ceblón Soy la nueva religión Sois demonios, les tengo una legión Lejos de mi visión Decoré no por ambición Una nueva lección De noche otra misión Pa' mamme una mansión Robaré la torta pa' darles a los míos una porción Ey, directamente desde el infierno Ey, la 06, 9 Yeah, yeah What? Uh Se cofino, homie Se siente en el aire, homie Es la cosmic mermelada Controla todo, pero a mí no me controle Se han caído ascensores, bendigo mis errores What up? My niggas on the corner Si me jodes, te joden Te dejan hecho polen Aquí no pasa na' Ni siquiera la poli Dos leños, un rap Dos nalgas y una peli Hey La mermela rega por el low Soy black man bagardeando a Kobe Honey, te ves mucho mejor junto a mí God damn, cuando escupo hay party Party en bullshit Drugs and mami Soy la Mari Que llevan de Colombia hasta Miami Tipo exportación Me ven y todo es money Hay que salir del hoyo Ayudar a la mami Hey Me traicionarán como a Big Pauli Solo quiero una Tommy pa' ponérsela a mi shorty Que no me lloren Si me muero no me lloren Si traen flores Con semillas pa' que exporen Que rayen mi ataúd Que fumen y se entonen Hey Algún día se acabarán los dolores Y te llegarán más Entonces a resolver Voy sin revolver Y sin dar orden Hey Todos me copian para hacer desorden You got a problem Entonces resuelve Que yo por acá estoy fumando con la muerte Sin salud pocos vendrán a visitarte Pero estate fresh que esa mierda no me arde Son solo alarde Dicen quieren matarte Pero cuando te ven Se cagan por saludarte No hay que confiarse De todo aquel que la ame Y que la mame Si habla de mi que no me llame Quieren venir a mi a que los instale Y sale Se venden al que más les gaste Y les compre Encadenados al embuste Primo Yo sin cadenas como el avallarde Viviendo plan de luchando pa' ligarme Pray for me Mama Aquí no hay plan B Te estradito a otro planeta sin tocarte Haciéndote flotar de Perú hasta Marte No entenderás pero sé que nos mienten Esconden algo que armará un desastre Solo me llegan oraciones de mi madre Y solo le rezo a ella Ya es mi virgen del Carmen Amén Más antes de que se acabe Que todo tiene su final Primo todo muere Y yo me voy de aquí Disparando mis lecciones Knowledge Sin bajarme de la nave Un amor pa' mi abuelo Él ya lo sabe Él lo sabe Con música es más fácil Él lo sabe Él lo sabe Cuando me pierdo en ella No quiero ni encontrarme Interestelar entre planetas Perderme Se acaba otro leño hasta quemarme Y yo Hey Vuelvo a escribir como siempre Sin olvidarme de que somos carne Y todo se pudre Cualquiera te compra o te vende Con esa mirada sé que quieres matarme Y yo mato por ti Esto es otro cuento aparte En la calle con fat cap Verás mi nombre Y el de mi corte En Edere de sur a norte Si hay tinta Se hace larga la noche Bombas en techos Tax en los postes En coches Vestidos de Nike Pizqueando tu porche No me verán Después de las doce Si hay tinta Se hace larga la noche Bombas en techos Tax en los postes En coches Vestidos de Nike Pizqueando tu porche No me verán Primo Después de las doce Cae la noche Ya salen mis ratas Tú Échale candado a tu puerta Cae la noche Ya salen mis ratas Quieren el cheese No los atrapan Dalam, 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 Bil Dalam, Bil, sale Bil, sale Dalam, Bil, Dalam, Bil, sale Dalam, 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 Bil, Dalam, Bil, sale Les afa mil reales Vos cambien mil reales Reales Campos, 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 reales Vos cambien Vos cambien Dalam, Bil, sale Ves afa mil reales 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 Tú estás tentando Tú estás tentándome y yo te voy a comer No digas que me amas, que no creo en ti, mujer Eh, 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 sé que tú tienes un nombre y tú le eres infiel Eh, eh, porque no me olvides y sé que no te lo hace bien Oh, porque tú eres mía por más que se pase el tiempo Yeah El mundo se acaba Tú y yo chingando Eh, 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 el mundo se acaba Tú y yo chingando Solas te denudas y el agua cayendo Tú toda mudada Baby, hoy pa' dentro Te gusta espalda Cuando te lo meto Me paso pensándote Ay, no te miento Recuerdo lo nasty Cuando estás gimiendo Baby, te conozco Mañana tú te vas corriendo Sigue escapando Que tú sabes que el amor es contrabando No podemos ver solo para chingarnos Baby, tú estás lo que yo soy, un demonio Yeah Mi amor, no me estás llamando, que se ocupaba, por favor No estás tentándome y yo te voy a comer Eh, 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 eh No digas que me amas, que no creo en ti, mujer Eh, eh, sé que tú tienes un nombre y tú le eres infiel Eh, eh, eh ¿Por qué no me olvides y sé que no te lo hace bien? Oh ¿Por qué tú eres mía por más que se pase el tiempo? Yeah El mundo se acaba, tú y yo chingando, girl Eh, eh, eh El mundo se acaba, tú y yo chingando, girl Eh, eh, eh El mundo se acaba y sé que tú me quieres ver Eh, 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 eh Estoy de nuevo mirándome en el espejo y solo pienso que el mundo que se encuentra en mi retina es demasiado extenso Que al parecer solo las lágrimas me han servido como lienzo Ya no sé si seguir, si ni siquiera sé desde donde comienzo Afuera está lloviendo en mi cara, está empapada de lágrimas No sé qué estoy haciendo, debería lo mejor pasar de vagina Quiero contar en un concierto las desconcierteas tan trágicas Que terminaron doliendo y sangrando gotas de tristeza mágicas Pasé del dolor a la práctica y se intoxicó mi genética Mi calma dejó de ser mediática, mis neuronas están anoréxicas Es imposible llevar a cabo la catarsis y no hay buenas tácticas Y más complicado aún si mis extremidades aún están frenéticas Este sonido que empleo ha entistecido la fonética Y resulta que estoy perdido en medio de un mundo que va cegado por la estética La tristeza solo atrae más tristeza, tal parece que es magnética Y mi alma bañada en sal porque el dulce de sus labios la ha dejado diabetes Si quieres poder matarme sería muy sencillo Debo alargar el gatillo, lo tengo en la cabeza Solo seas acompañado de la luna, brillo, si no solo soy Otro plato en la mesa, tanta sangre derramada llenaré el bolsillo Si no es muy probable que ni una noche duerma Hay que ser cachote de que la vida es castigo Y el tiempo no lo recuerda Estoy pendiendo de aquella cuerda Nunca de haber dictado mi sentencia Ojalá me muera lo más pronto posible Ya he vivido más de la cuenta Voy con el cerebro podrido Y el corazón ya está en venta Sabe que no hay mucho que hacer pa' sanar Aquello que aún me infecta Tarde o temprano sé que esto me va a matar No soy un buen jugador si se trata de ganar Siempre me ha tocado perder y no lo sé asimilar Algún día todo este dolor el final ya marcaría Tarde o temprano sé que esto me va a matar No soy un buen jugador si se trata de ganar Siempre me ha tocado perder y no lo sé asimilar Algún día todo este dolor el final ya marcaría Mátame, mátame, mátame Tómame del cuello y asfíxiame No importará cuántas veces intentes asesinarme Al final recuérdame But if you don't remember De apolo cuidado mejor olvídame Que eso es lo que me caracteriza Pero dale como el resto júzgame Reza por mí el día de mi velorio Y en este psiquiátrico encuéntrame Que soy de aquellos que se pierden muy rápido Y todo sucede en un sentimiento To rest in peace never comes to me Mi mente me grita suicidarte I wanna die even when I'm high Oye niño ya me diga Tarde o temprano sé que esto me va a matar No soy un buen jugador si se trata de ganar Siempre me ha tocado perder y no lo sé asimilar Algún día todo este dolor el final ya marcaría Tarde o temprano sé que esto me va a matar No soy un buen jugador si se trata de ganar Siempre me ha tocado perder y no lo sé asimilar Algún día todo este dolor el final ya marcaría Dile que vengo por oro Dile que vengo por oro Dile que vengo por oro Dile que vengo por oro, aunque no sepas quién soy Dile que mucho me drogo, no sé qué día es hoy Esto que siento me pesa, yo nunca insisto me voy Aprendo de mis errores, eso me hizo ser quién soy Dile que vengo por oro, aunque no sepan quién soy Dile que mucho me drogo, no sé qué día es hoy Esto que siento me pesa, yo nunca insisto me voy Aprendo de mis errores, eso me hizo ser quién soy La cabeza dando vueltas como un carrusel La gente hablando de mí, siempre sin saber Ellos eran falsos, siempre lo noté Siempre ando tranquilo, M16 Gastándome dinero fuera de la ley Dile que no aparento, siempre me enfoqué Maneje la humildad, me dijo chofer Que ande con cuidado, que me va a doler Que todo lo que es oro no logra brillar Que todo lo que pesa no podrá escalar Que todo lo que inicia tendrá un final Siempre tenga claro dónde va a llegar Ya andamos puestos pa'l delito Dinero, maldito, Paulito Esto lo hago desde pequeño Dile que ya no me quito Diles que vengo por el oro Y que lo quiero más Diles que vengo por el oro Que quiero todo ese cash Que si me quiere la adoro Si la caga se puede olvidar Con los míos o solo Lo que hacemos va a sonar Esos que no creían lo van a ver Consecred en la city solo es poder Ella sabe que me buscan Pero aún me quiere tener Sabe que las perros me disgustan Y que me puede atrapar Una diosa si la miras Pero es que soy el mal Diles que vengo por el oro Que sus patos no podrán Diles que vengo por el oro Y con los míos no es más Solo tengo esta opción Por eso esto es la motivación Tiene un sueño escribir una clásica canción Mala mía si caí en la tentación Perdón Necesitaba salir del callejón Necesitaba brillar con este don Necesitaba pensar sentado en un séptimo balcón Necesitaba un pistolón Diles que yo vengo por el oro Y que nadie me voy a dejar A solo Dios le imploro Que no me vaya a abandonar Lo siento Yo ya me subí en el tren Viajando a mil por horas A la dos de Mary King Tratan de comprar mi alma Con billetes de cien Dicen que el diablo es puerco Pero sé que yo también Tuve mis necesidades Sé que es pasar hambre Si tuve que hacer mal Perdóname padre Nunca les hice daño Siempre le quite al que tiene Un peso más, un peso menos A ellos no les duele Solo era un niño Cuando apenas conocí la calle Tratando de sobrevivir Y que no me dispare Ya no tengo miedo La muerte se los llevó Un arma de doble filo Está de mi lado hoy La vida no me sonrió Me dejó en mi suerte Solo me dio la espalda La agarré Le di bien fuerte Ya no tengo cuenta De todo lo que se viene Pero si tengo claro Deudas que muchos me dieron Y quiero escapar De esta realidad En la que me encuentro perdido Solo sé que soy Una ficha más Preso de este destino Y quiero escapar De esta realidad En la que me encuentro perdido Solo sé que soy Una ficha más Preso de este destino Es una pérdida de tiempo La vida, los errores Y los lamentos Cuánto pienso Cuánto vale mi veneno Si lo hago dulce Lo disuelvo con el tiempo Y claro La vida misma me cobra Por prestarme tu atención Un sucio corazón Se desahoga en vagabundo Espero Navega un mar desconocido En la oscuridad Donde el protagonista Muere al final Encajado en el ayer Esa máxima capacidad De ser entiendido Intensamente Forma cada instante De emociones Y momentos importantes Ante las adversidades Me convierto en el silencio Se replican las ofensas Desafiantes a los miedos Más quiero que despiertes De esos caminos De ilusión Bien intencionados Circunstancias Deprimentes Atrapado Entendí Los conceptos De existencia Más importantes Y quiero escapar De esta realidad En la que me encuentro perdido Solo sé que soy Una ficha más Preso de este destino Y quiero escapar De esta realidad En la que me encuentro perdido Solo sé que soy Una ficha más Preso de este destino Yeah, 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 yeah Sociedad adicta Desde el infierno Moon Boys J-N-O Lil Nega Ey Tu nena me llama Lo quiere chupar Yo te le nega Queriendo grabar Y otra te copa Queriendome hablar Ey ¿Y qué vamos a armar? Tu nena me llama No le quiero dar A ver con los caros Queriendo editar Haciéndome helado Pa' la Navidad Ey ¿Y qué vamos a quemar? Tocando dinero Ese culo hace bomba Yo te lo engrano Y prendemos un bomba Te gusta cuando te entras Cabezo Mientras ese culo Rebota, rebota Me gusta ver Encima de una algota Ponte en mi fiera Que el n***a te explota Tú eres una cuero Tú eres una bichota Mueve ese culo Como una garota Sóbalo Sóbalo Bájalo Fúmalo Sóbalo Sóbalo Bájalo Fúmalo Sóbalo Sóbalo Bájalo Fúmalo Sóbalo Sóbalo Bájalo Fúmalo Tus jevos te llaman al fón Pero a ti te gusta sentir mi sazón Te gusta sentir lo menta Yo te grago Y ese culo baby hace Pum 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 Y te gusta sentir lo menta Yo te grago Y empiezo tu vieja Bum, bum, bum Ta, 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 lo más duro el trá Dentro de la ciudad ¿Quién se va a matar? Ta, 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 lo más duro el trá Dentro de la ciudad ¿Quién se va a matar? Salimos a la calle al garete Conto mi combo que anda muy fuerte Todo esto le meten, no le bajamos Salimos volando en correte Cuando llegamos al party Todas nos miran, somos legendarios Todas ellas ni gase su daddy Si no te enamores que son misionarios Mientras yo la veo bailar Lanzamos tener eso Y ya se quiere pegar Compramos botellas, no paro a tomar Todo esto oscuro me hace alucinar Tu nena me llama, lo que es su padre Yo con la nena queriendo grabar Y otra tengo pa' queriéndome hablar Y que vamos a armar Tu nena me llama, no le quiero dar Arranca lo caro queriendo editar Haciéndome helado pa' la navidad Y que vamos a quemar Boom, boom Sóbalo, sóbalo, bájalo y fúmalo 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 Tu jevo te llama alpón Pero a ti te gusta sentir mi sazón Te gusta sentirlo mientras yo te grabo Y ese culo baby hace Boom, 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 boom Ay, te gusta sentir mi sazón Yo te grabo y fíjate Y ya me te pongo, 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 hey I'ma fuck with your nigga, bitch